... ...tras saborear las mieles de la fama... ...como integrante de Presuntos Implicados... ...Soledad Jiménez inicia su carrera en solitario... ...con La Felicidad... ...un reto que llena de orgullo a la cantante. Bueno, yo creo que La Felicidad es un disco... ...lleno de canciones buenas... ...estoy muy contenta por el repertorio... ...la mitad lo he compuesto yo... ...y la otra mitad he echado mano de algunos autores que conozco... ...el caso es que hemos juntado un ramillete de canciones... ...que me parece que son un 10. A pesar de no ser el primer álbum en solitario de Soledad... ...este disco ha significado su renacimiento... ...en el mundo de la música. Llegar a grabar La Felicidad fue un proceso largo... ...venía de mi salida del grupo de Presuntos... ...yo pasé por una crisis personal... ...y he tenido que volver a convencer, volver a empezar... ...a pesar de que lleve tanto tiempo ya... ...que son ya 25 años cumpliré este año... ...en la música he tenido que convencer a mucha gente... ...de que mi proyecto merecía la pena, ¿no?... ...entonces ha sido bastante largo... ...pero he tenido suerte porque ya te digo... ...tengo buenos autores que me han ofrecido sus canciones... ...tengo el apoyo de la compañía... ...y el productor a Javier Limón que se ha volcado con el disco. Tan Solas será el primer single de este trabajo... ...en el que participan artistas como Ana Belén. La Felicidad tiene un dueto con Ana Belén... ...que es para mí una de las maestras... ...a las que admiro profundamente... ...no sólo como cantante... ...que es de las mejores de este país, desde luego... ...sino como actriz y sobre todo como persona. El optimismo asoma en cada nota musical de este disco... ...del que Jiménez ya tiene canción predilecta. La canción que más me gusta de este disco... ...uf, me gustan todas, la he elegido yo... ...pero hay una canción por la que tengo debilidad... ...y se llama Silva. Es una canción que ha compuesto mi hermano José Manuel... ...Manuel Beleta, profesionalmente... ...que está a punto también de sacar disco... ...es un regalo que me ha hecho... ...y que habla de un periodo de nuestra vida... ...que pasamos juntos y en el que él me ayudó mucho. Un regalo que suena así... ...seguía en otra habitación de hotel... ...te curaba las heridas sabiéndote querer... ...como una niña perdida en un desierto de cristal... ...yo animaba los objetos para hacerte saber... ...que si me necesitas... ...Silva... ...hay cosas que nunca olvidaré... ...hazme la llamada... ...Silva...